¡Hola amigos de Look TV, el canal de la belleza! Hoy nos encontramos en la conferencia de prensa de Encuentro de Bellezas. Ven, síganme para ver qué nos presentan. ¡Wow! Están lindísimas. Bueno, y son de Yanaguara, acaban de levantar las manos todas que son de Yanaguara. Bueno, un saludo muy especial a Look TV y creo que quienes participan en Look TV saben que son interesantes. Nos encontramos aquí con Carito. ¿Cómo estás Carito? Miss Tierra Cusco 2014. ¿Qué expectativas tienes de este concurso? Bueno, muy bien. Estoy feliz por darme la oportunidad de ir a Lima, de representar a un gran departamento como es Cusco. Y bueno, solamente esperar que cualquiera de las dos gane y bueno, desearle mucho éxito también a Sidney. Muchas gracias Carito. Que sigan los éxitos. ¡Hola Sidney! Como ya sabrán, Sidney ya tiene mucha experiencia en este mundo. Unas cuantas palabras, Sidney. ¿Qué tal amigos de Look TV? Bueno, ahora me toca representar a la bella ciudad de Arequipa. Y para mí es todo un orgullo representarla. Voy a luchar, me comprometo por luchar con la corona. Carito también está participando, así que es un concurso muy difícil. Pero fuerzas, ¿no Arequipa? Vamos por la corona. Muchas gracias. Aquí nos encontramos con Patisita. Patisita, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, Miss Yanaguara 2014. ¿Cómo haces para mantenerte tan regia, por favor? Bueno, Mapi, tú sabes, buena alimentación y mucho ejercicio. La verdad, recontra feliz el día de hoy. De haber sido seleccionada para representar a este distrito tan pintoresco y tradicional como es Yanaguara. Y invitarlos a todos los amigos de Look TV a que compartan con nosotros este 184 aniversario. Un gusto haberle entregado la corona ahora a Ana Patricia. Nos conocemos hace tiempo y bueno, ha sido muy bonito este año que pasaba con la municipalidad. Haciendo diferentes labores, tanto social como en sesiones solemnes. Y bueno, una experiencia súper linda. Y nada, yo continúo con la televisión, el teatro y estas cosas. Así que bueno, una faceta más. Muchas gracias. Mándanos un saludo para Look TV, por favor. Por supuesto, para todos esos churrísimos y preciosas que miran Look TV, les mando un beso gigante. Gracias, Bella Sol, el calzado de las reinas. Exclusividades y novedades. Gracias, Bella Sol. Las tendencias en cuanto a estética han variado bastante. Antiguamente, la medicina estética no era tan utilizada por las reinas de belleza. Pero actualmente, en esta última década, ha evolucionado bastante. La parte de medicina estética ha resultado ser una parte fundamental para las reinas de belleza. Para que puedan lograr la perfección de la belleza, podría decirse. Ya que no se les hace un cambio total, sino lo que se realiza es realzar la belleza que ya la mujer naturalmente tiene. No cambiarla completamente. Un saludo para el canal de la belleza, Look TV. Bueno, amigos de Look TV, esto ha sido todo por hoy en el Encuentro de Bellezas 2014. Ya saben quiénes son nuestras representantes de Arequipa. Muchas gracias, ya nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!